¿Estás listas, Anaí? Cinco segundos, gracias a Plaza Bea. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gracias, Plaza Bea. ¿Lista? Ya la escuchó. Ahora sí, música, señor director. Cada vez, cada vez que lo veo pasar. Mi corazón se enloquece y comienza a palpitar. Y se emociona, ya no razona. Y comienza a cantar. Me canta así, así, así. Biri, biri, bom, bom. Biri, biri, bom, bom. Biri, 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 bom, bom. Biri, 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 bom, bom. Cada vez, cada vez que lo veo pasar. Me tiemblan hasta las piernas. Y el corazón igual. Y se emociona. Ya no razona. Y comienza a cantar. Me canta así, así, así. Biri, biri, bom, bom. Biri, biri, bom, bom. Biri, 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 bom, bom. Biri, 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 bom, bom. Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así. Biri, 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 bom, bom. Biri, 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 bom, bom. Biri, 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 bom, bom. ¡Ya! ¡Bravo! ¡Pensaslo! ¡Maravísimos! ¡Bravísimo! Anaí de Cárdenas va cerrando esta competencia y yo le pido al jurado a la cuenta de... ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Que nos muestre el paletazo, por favor! ¡Nueve, siete! El chino mostró. ¡Siete, siete! ¡Ting Salosano vuelve a poner un nueve! ¡Gracias, Anaí! ¡Buenísimo! ¡Subiru, bidibamba!